Ya no hay absolutamente nada que hacer. Ucrania se retira derrotada de Severodonetsk. La verdad es que han abandonado la ciudad. Este 24 de junio se retiraron. Ya el gobierno declaró que hay que ir a Lysyshansk, que es una colina para defenderse boca arriba. Los ucranianos de los rusos que han sido ampliamente superiores. Ucrania estaba reclamando a Estados Unidos que le dé una igualdad de fuego con los rusos. Algo que hasta ahora se han negado a hacer los estadounidenses. Moscú ya reaccionó a la candidatura de Ucrania. Lo interesante en este asunto es que Rusia reporta que tiene rodeados, totalmente rodeados, sin posibilidad de escape alguno, a 2.000 combatientes. Muchos soldados ucranianos, algunos neonazis y también mercenarios extranjeros. 2.000 están rodeados y no quieren rendirse. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en el canal. Gracias que están viendo los videos. Muchas gracias por todo su apoyo, por todo su respaldo. Bueno, fíjense que ha ocurrido que Ucrania está, pues ya se retiró de Severodonetsk, que era una de las ciudades claves en el Donbass, donde estaban los fuertes enfrentamientos de las últimas semanas. Ya no hay nada que hacer, finalmente la situación está perdida completamente. El gobernador local, obviamente del lado ucraniano, dijo que pues ya no hay nada que hacer, que mejor se van a ir a otro lado. Sergi Haidait, el jefe de la administración militar de la región de Lugansk, del gobierno de Zelensky, dijo que no tiene sentido mantener lo que describió como posiciones rotas en la ciudad por más tiempo. Entonces, se decidió que nuestros defensores se retirarían a nuevas posiciones, áreas fortificadas y desde allí conducirían hostilidades e infligirían daño al enemigo. Ahí está, pues bueno, la verdad es que esta ciudad industrial está totalmente ya en ruinas, a orilla del río Sibersky Donetsk. Pues ahí está, en lo que se está comentando. Ahora todo va hacia Lysyshansk, que es la ciudad enfrente, del otro lado del río, por eso son ciudades gemelas. Allá es una colina, entonces ahí se van a subir los ucranianos para tratar de poner las cosas a su favor. Eso es lo que se estaba comentando este viernes 24 de junio. Lo interesante en todo esto es que, bueno, también Lysyshansk tiene una situación difícil. El mismo jefe de la administración militar ucraniana decía que los bombardeos cerca de las líneas de suministro que van a hacer Lysyshansk fueron incesantes. Entonces, Seri Haidai, jefe de la administración militar, dijo que al viernes por la mañana los rusos habían ganado más terreno en la ciudad de Lysyshansk durante la noche. Pero a diferencia de Severodonetsk, que se encuentra esencialmente en terreno llano, el terreno complejo de colinas y crestas en Lysyshansk y sus alrededores le ofrece a los ucranianos múltiples posiciones defensivas. Además, decía él, el enemigo presiona mucho ya que tiene fuerzas significativamente superiores a las nuestras, dijo y agregó que las fuerzas rusas también estaban tratando de infiltrarse en la ciudad de Lysyshansk con grupos subversivos de reconocimientos más pequeños. Rechazamos los intentos de adentrarse en la ciudad, dijo. Sin embargo, dijo que oleada tras oleada los ataques rusos habían creado una situación muy difícil. Así que, pues son cuestiones de tiempo el tema de Lysyshansk, Severodonetsk ya han huido completamente. El asunto es que hubo quizá algún problema de comunicación. Bueno, la verdad es que las cosas es que la situación está bastante compleja para los ucranianos. Ellos hubo, desde hace unas semanas se advirtió que había zonas amplias en las que podían quedar completamente rodeadas por la forma en la que se estaba moviendo el ejército ruso. Y finalmente hay un grupo de dos mil militares ucranianos, mercenarios extranjeros y militantes de batallones nazis que están rodeados en la ciudad, en la localidad de Gorskoe. Entonces ahí este, ahorita vamos a ver, de hecho hay un informe en lugar de, pues vamos a ver lo que decía el vocero de la defensa de Rusia. Hablando de cómo están rodeados, en dónde, y también ahí se alcanza a ver las imágenes que ellos estaban difundiendo desde Rusia de este rodeo a dos mil miembros de, pues las fuerzas ucranianas. En el caso de los que se están rodeados, en la localidad de la ciudad 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 de Lascutovka, Podléssia, Mirnaia Dolina, Chepkaryer, Vrubovka, Nerkovka, Nikolaivka, Navaivanovka, Ustinovka y Aleksandrovka. En el área de las asalienos, Gorskoe, Zolota y Zolotoya, Vrubovka, Ucranianos. procesos El enemigo de la multitud de la guerra en la zona de la guerra ¿Uprudía y los gobiernos del cualquiera de las conciencia del cuidado de la derecha? en Nikolaevi, Galicia de Nikolaev, y también en Olesque de Járcoles, han destruido más de 200 soldados de Dacia y hasta 100 ucranianos nacionalistas. Según los informes, que estos informes que llegaban están bastante interesantes. Ucrania le ha dicho de nueva cuenta a Estados Unidos que necesita más, más arsenal y mejor. Ucrania volvió a presionar el viernes por más arsenal y su general de mayor rango, Valery Salushnich, le dijo a su homólogo estadounidense, obviamente que se entiende que a Lloyd Austin, en una llamada telefónica que Kiev necesitaba paridad de fuego con Moscú para estabilizar la situación en Luján. Bueno, más bien creo que habría hablado con Marmillay, ¿no? Porque el jefe de Valery Salushnich sería, obviamente, que el ministro de defensa ucraniano. Entonces, el jefe del Estado Mayor Marmillay. Entonces, ahí está el asunto. Rusia estaba reaccionando que el estatus de Ucrania como candidata a la Unión Europea pues tendrá consecuencias negativas. A base de esto lo decía María Zahárova, la portavoz de la Cancillería rusa. Con la decisión de otorgar a Ucrania y Moldavia el estatus de países candidatos, la Unión Europea ha confirmado que continúa explotando activamente la comunidad de Estados Independientes a nivel geopolítico para usarla para contener a Rusia, dijo en un comunicado. No están pensando en las consecuencias negativas de tal paso. Pero bueno, finalmente parece como suele decir el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, señalando con ironía, ¿no? Que Estados Unidos está dispuesto a pelear en Ucrania hasta el último soldado ucraniano. O sea, qué situación tan difícil la que viven los ucranianos, en verdad, del pueblo, la población civil y los soldados ucranianos lanzados a una guerra que francamente tiene más intereses de Europa y de Estados Unidos que ya de los propios ucranianos. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.